Bien, estamos en el barrio noroeste donde funciona el centro de alfabetización en este lugar con María Quiroz. Vamos a hablar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, bienvenidos. Bueno, contanos un poco la actividad que hicieron aquí en este lugar con la participación de los chicos del barrio. Bueno, hoy como todos los sábados hicimos talleres de pintura y recreación. La idea es para que los chicos nos anden en la calle. Pero hoy fue un día especial porque festejamos los cumpleaños de los chicos que cumplieron años desde enero a agosto. Bueno, ¿hicieron una fiesta para los chicos? Sí, hicimos una fiesta donde compartimos un rico guiso porque ellos querían comer el guiso de Doña Tere. Y además el supermercado de la Pacho que es el que nos apadrina, nos regaló la torta y nos dio todo lo que nos faltaba. Bueno, ¿cómo pasaron los chicos? ¿Disfrutaron de esta fiesta? Pasaron bárbaros, se fueron todos muy contentos. Jugaron muchísimo. ¿Compartieron con los otros chicos también la posibilidad de este agasaje? Sí, la idea era juntarles al turno mañana y el turno tarde para que se conozcan. Como son todos del mismo barrio, entonces logramos juntarlos a todos. ¿Qué cantidad de chicos aproximadamente tienen? Y son 40 los que vienen a estudiar, pero hoy vinieron 30. ¿Son de distintas edades, una edad promedio? Y comienza en los 5 años que vienen a aprender a escribir y hasta los 11, 12 más o menos. Bueno, vemos que tienen también la biblioteca aquí que está muy bien armada, donde los chicos pueden compartir todo este material. Sí, sí, la biblioteca la inauguramos en mayo. Seguimos recibiendo donaciones, fue todo hecho a pulmón junto con el apoyo incondicional de la señora Ana Ferrando y del señor Intendente. Y sí, en realidad la biblioteca es para nosotros y para todo el barrio. Bueno, ¿están contentos, felices de poder seguir cumpliendo con los chicos y que puedan compartir este tipo de momentos? Sí, 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 porque era algo que teníamos pendiente, lo que pasa es que por el tema económico por ahí no podíamos. Pero ahora que Rodrigo Zamoraen nos apoya en todo, él fue el de la idea. Y así pudimos lograr hoy festejar un año de todos los chicos. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes.